¡Buah! ¡Sí! ¡Madre mía, tú! ¡Anabolic Luigi! ¡Anabolic Luigi! Imagínate Ramón Dino en el gimnasio diciendo ¿Qué estará haciendo URSS? ¿Estará a topes URSS? Mientras tanto... A ver, ahí muestra un poquito URSS cómo va la cosa. ¡Fíjate! Mejora un montón el brazo, ¿eh? ¡Sí, señor! Bueno, vamos a ver el vídeo de URSS. Que la miniatura es un poco extraña. O sea, no sé qué me depara en este vídeo de URSS. Vamos a... A verlo, ¿no? El auténtico rival de Ezebúm. Este año. No me doy direcciones. ¿Cómo? ¿Y esta vena, tío? Posita. Oh, la cara, cómo la ha cambiado, ¿eh? ¿Qué? Venga, va. A por la tomita per entreno. ¿Qué tenemos hoy, URSS? De todo, ¿no? Un poquito. El café habéis getrunken. Berluigt habéis mich nicht, ¿viste ya? Cachao? Eh... Cachao? So. El café habéis getrunken. Berluigt habéis mich nicht, ¿viste ya? ¿Una piedra? ¿Una piedra? Diga, es nicht viel. Es waren so zwei scoops, ungefähr. Midiendo bien la toma per entrenamiento, mi hombre, URSS. Y ya está. Según él, dos cucharadas. Bueno. Se parece, sí. Parece ser que va a entrenar en otro gimnasio hoy. Se ve rústico. Ah, no, es el búnker. Tiene una nueva entrada. El brazo está bien. El brazo está bien. El brazo no he hecho nada. El brazo está bien. El brazo está bien. No, no. Lo que te hagan es, es realmente cool para el brazo. El brazo está bien. En realidad, puedes bailar. Madre mía, tú. Sí, parece un videojuego de miedo. Ahí vamos con el entrenito de brazo. Pezando contra el tríceps. Con la correa esa, de perro. Ah. Uh. Pushdowns, damit. Machen wir wieder freestyle. Verdes Trainingsbus sucht. Es liegt in Berlin. Denn, wie gesagt, neue Geräte, neue Gewichte. Ihr kennt das Spiel, werde videos verfolgt, weiss. In anderen Studios. Wenn du jetzt nicht gerade drei, vier Wochen da bist. Ahí está. Fíjate. Esa serie es al fallo. Si tu serie no se ve así, déjame decirte de que no has hecho nada. Ostras. Coqueta la máquina, eh. Primero tríceps, y luego bíceps. Ostras. Los baúles, tú, de... De los zombies de Call of Duty. Claro. Ahí tú llegas. Pagas. Y a ver cuál te sale. A ver cuál es el agarre que te sale. Ya verás si te sirve o no. Tríceps, y luego bíceps. Y no, a gastar más. Si es que va fatal esa correa, Ur. ¡Uuuh! Uuuhh! Uuuhh! Ja, ja, ja. Vale vas claro. Es con una mala máquina esa. Right over there. Es extra datapolo, ne? Es Sith chính. Vale. Pero y esta, que me dices? Es da no ir. Esuperative. de aquí, vale, ¿qué me dice? Porque no me está escuchando Ur, si no le diría que me la enseñe, porque esto parece... bueno que no sé qué es, o sea, ¿esto para qué sirve? Vamos Tiene, tiene, vamos, 800 poleas, tiene eso, Dios Tiene pita de ser de espalda, ¿eh? Ahí va No sabe ni cómo ponerse Ahí está, empieza el tembleque Tiene la cara de un recién nacido así, ¿no? Joder, tú fíjate, ¿eh? Lleva Lleva cuatro o cinco placas nada más y le cuesta la vida ¿Veis? Ha puesto el cinturón Porque si no se va para arriba, claro Está bastante bien de tríceps Ahí está ese brazaco de Ursh Joder, ahí la combinación A ver, ahí muestra un poquito Ursh, cómo va la cosa Hija de Juan, mejora un montón el brazo, ¿eh? Sí, señor Ahí va, por las piernas Estaba tardando ya Acabado muy seco para estar a nueve semanas Estaba igual el año pasado, ¿eh? Un brazo Bueno, el héroe muy bien, la verdad, tío Tú fíjate que No morbracitos de alambre Eh, Ursh, Ursh, creo que tiene ya 25, 26 Por ahí andará O a lo mejor tiene algo menos No lo sé, ¿eh? Yo creo que 25 Si es que el tema que no sabemos ahora mismo en qué peso está, ¿sabéis? Entonces, es que el problema es el peso El peso es lo que va a terminar haciendo pues que se le vayan los brazos o no Porque, claro, si tiene, ahora mismo viéndole, tiene que bajar, yo qué sé 7 kilos o 9 kilos, pues ya me dirás tú ¿De dónde van ahí esos 7 o 9 kilos? Yo no me acuerdo de cuánto tenía que pasar en Tarima, Ursh Vamos, tiene pinta de que va a estar en 100 Ahora mismo debe estar en 109 o 110, ¿eh? Fíjate, esta maquinita Bueno, claro, que ha puesto el banco, ¿no? Bastante bien 103 tiene que dar 105, ostras, por 105 está muy bien ya, ¿eh? Y este ejercicio, tío Este ejercicio clavando toda la frente ahí en el banco Pero sí, tío Si estás haciendo, o sea, vamos a ver Vamos a ver un momento No he entendido muy bien esto O sea, si no estás apoyando el pecho y estás apoyando la frente La frente es la que está haciendo fuerza para Contrarrestar el peso que estás tirando O sea, aquí estás haciendo frente a lo loco O sea, va a llegar un momento que vas a salir Y vas a salir achatado, tío Este ejercicio te deja la cara plana Cuidado, Ursh Así está, macho Se va a ir a otro ahora Como Herculer dice Y luego, ¿qué más hay, tío? Pues claro, el vídeo es muy largo Un par de curls Madre mía, tú Se ha puesto ya sobre las luces O sea, me parece que no Si no, si no, si no La ejercicio hacia y hacia y hacia Y luego, el finisher Y luego, el finisher Y luego, el finisher Es muy genial Eso, ¿no? Es la última challenge Flipa Cómo se le ve, tío Ahí va a peso, ¿eh? En esos martillos Oh, va a hacer 21 No Bueno, 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 bueno Aquí hay una máquina muy rara, ¿eh? Aquí hay una máquina muy rara Muéstrame, muéstrame, Urz A ver ¿Cómo? ¿Qué? Ya de paso, si quieres, te he hecho una monedita, Urz ¡Joder! El femoral de sin techo, carnal El femoral de sin techo Fíjate Imagínate, tío Imagínate que entras ahí ¡Ah, el Jimmy! Es un tío ahí en el suelo, ahí agarrado Moviéndose como un Magikarp Solo in the bunker Solo in the bunker Ya ves Para que luego digan al gimnasio Puedes ir hasta acostado, tú Lo que pasa que hay que tener cuidado Con esa máquina en los descansos, ¿eh? Porque, ostras Lo mismo te echas una siesta, ¿sabes? O sea, es lo que te quiero decir O sea, que Cuidado Ahí te puedes encontrar a alguien durmiendo Literalmente O sea, que tú llegues y Oye, ¿eh? ¿Qué pasa? El tío ahí, ¿no? Entre series que me he quedado dormido Imagínate Es que me puedo llegar hasta la almohada Para hacerme moral Y ahí va Un poquito más de martillo Fíjate aquí De Yayo Dándole el máximo Atómico Vale, vamos a ver el post-worky ¿Qué tenemos por aquí, Ursh? Cremita de arroz con frote, ¿no? Un clásico Y ahí es, ¿no? Y ahí es, ¿no? Y ahí es, ¿no? Y ahí es, ¿no? Ah, perfecto En una bolsita Lo traía todo Tú imagínate, macho Que tienes que pasar así por El check-in ahí De las maletas Tú con tus bolsitas de prote Lo puedo explicar Funtanero polaco La pancita Quiso ser Se va a tirar unos cool Anabolic Luigi Anabolic Luigi No, le queda bien El brazo no acompaña con la pancita Luigi mamado ¿Qué? Que literalmente salió al Gamescom, este Así Luigi es flaco Debito arriba Que realmente, tío Yo dejo esta imagen así Y pienso Claro, imagínate Ramón Dino En el gimnasio Diciendo ¿Qué estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Urs? ¿Estará a tope? ¿Estará tal? Ursh Mientras tanto Echándose Echándose unos jueguitos Vestido de Luigi Ramón Dino en el gimnasio Dios Me está alcanzando Tengo que ganarle ¿Qué estará haciendo? Seguro estará entrenando duro Ostras ¿Estos quiénes son? No No, soy Luigi ¿Qué están haciendo? ¿Qué están los que está hablando? ¿Qué están los que está haciendo? S racing Están los queίos No, sí Si eloucho está bien Vueli Sería bien Genji Genji De Overwatch ¿Qué opinión es Gerudo de la Legend of Zelda ¿Qué esmos? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? ¿Qué es alguien? De la Paz Bueno, es el que no te la noticed ¿Nos lo más? Ni más has esto no conocido No es la certeza Un señor ¿Señor de Zelda ¿Tiene un malo? yo pensaba yo pensaba que iba a ser alguna expo en la que le han tenido gran dicho mente de luigi tal no no que ella está es el que se quería ir a la games con su trajecito de luigi ya está y a pasar el día